Venga, pues vamos a darle, mi gente. Welcome to the fiesta. Es el momento de darle caña. Bienvenidos, chavales. ¿Qué pasa? Todos bien. Vicente, cuéntanos algo de ti. Estamos aquí todos mis followers escuchando. ¿Tienes algo que contarnos? No. Gracias por tus palabras. Oye, nos van a crujir. Lo tengo clarísimo. Pero hay que morir de la forma... Bueno, si hay que hacer la rata, hacemos la rata. Rateando, rateando. Rateando.com ¿Pero qué cojones? Ah, vale. Bueno. No, nada, que de repente me ha puesto... No listo, esperando. Oh, yeah. Hostia, el otro día estuve... El otro día estuve jugando con... Con el... ¿Cómo se llama? Con el Warzone 2 y... Fue una mala experiencia. Sí. Sí, sí, porque me pongo súper nervioso. Espérate, no te vayas, no te vayas. Que tengo que darte algo. Que tengo que... Te voy a dar algo. Me lo vas a dar aquí. Un palazón. No, hombre. Toma. Para ti. ¿Qué es eso, tío? Una corona. Ah, perfecto. Porque tú has ido al... Booger King y tú eres el King. Una corona. Venga, vamos allá. A la que te diga saltamos. Sí. ¿Y ese que es el nuevo de Warzone 2? No, es el que han puesto ahora, gratis. Vale, no, gratis. Sí, y por eso lo tengo. No te creas tú que... Es que mí no me... Ya, como este... Tengo el formato, pero... Eso es, Battle Royale. Eso es. Vicente, saltamos a la de 3, ¿vale? Una, dos... Y tres. Vale, me gusta. Venga, tío. ¿Me ves dónde voy? Sí, a lo luego, eso. Sí. Pero esto se está minando de gente, me parece a mí, ¿eh? ¡Uff! A lo luego. Sí, ha estado lleno de personal. De vez en que coja una escopeta, a ver, bien. Solo. Vale, ya tenemos. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, niño rata. Niño rata, te vas a cagar. Seguro que nos hartamos de niño rata. ¡Raticate! ¿Un cofre? Ya está. Se lo voy a ir. Venga. ¡Ostras! ¿Por dónde andas? Aquí arriba. Aquí arriba de... Gente, ¿quieres escudo? ¿Dónde estás? De dentro de la casa. Ah, vale, voy, voy. ¿Ya has bajado? Sí, he bajado, pero... No, he subido, perdón. Ah, ya la veo. A ver, que es escudo. ¡Ya! Bueno, a detener un trocito, ¿eh? Vale, déjame que tengo que mover la cámara. Ahí, 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 ahí. ¿Por qué no veo una mierda? Bueno, tío, pues vamos a bajar y vamos a ir dándole caña. Yo es que no tengo una mierda, tío. Y hay impusiones de esas que te gustan. Oh, ¿dónde? Espera, tío. Espera. A ver si sé cómo se hace esto. ¿Cómo se hace? Oh, ese. Toma. Oh, maravilloso. Gracias, tío. Oye, eh... Vamos a... Vamos a ir de aquí. Venga, ¿dónde? Por ahí, por el cable. De la zona baja. Nos están esperando. ¿Quién? ¿Aquí? No sé, algún rata. No. Espera que estoy escuchando aquí un... Oh, sí. Tiene una casita. No sé. Hay algún por aquí. Hostias. Eh... Un barrilete. A ver, cúbreme un segundo. Que tengo que cambiar una cosa de la configuración. No hay nadie por ahí. Permitir. Pam. Vale, perfecto. Ya he podido mover la cámara. Vámonos. Ostras, estamos un poquito en la quinta mierda, ¿no? Ah, pero espérate. Hay uno. No va a poner esto. Espérate, vente. Espérate, que verás. Oh, sí. Va a saltar. Uh-huh. ¿Te has saltado? Sí, pero no sé por qué cojones me ha mandado tan cerca. ¿Qué hay un tío ahí? ¿Qué hay un tío ahí? Sí, sí. Espera, espera. ¿Dónde está? ¿Te has matado? No, me lo he cargado yo. Sí, perdón. Sí, perdón. Te voy a poner el directo, ¿eh? Eh, eh, espérate. Que viene el compa. Oh, pero qué desgraciado. Venga, hombre. A pelarla. Vamos ahí, a ver. ¿Quién ha sido el niño rata? ¿Ellos o nosotros? Ellos. Ah, bueno. Estaban ahí rateando. Ay, puto. Porquerías que tienen. Así no se puede ir por el mundo, chavales. Porquerías, hombre. Oh, espera, ¿qué? ¿Qué? Me parece que acabo de ver algo saltando por ahí. Sí, ya podemos irnos de aquí, ¿eh? Que nos pilla a cuando estamos cerca. The zone. Vale, pues nos montamos aquí en la barca, ¿o qué? Sí, estamos aquí al lado, ya, ¿eh? Hostia. Me ha disparado. Yo, no, no. He sido yo, he sido yo. ¿Y otra barca yo, o qué? No, te recojo. Ah, venga, píllala, píllala. Bien, caray, ¿hacemos una picada por aquí, o qué? Oh, pero qué cojones. La estamos liando, ¿eh? Lo de disimular no termina de ser el nuestro, tío. Hostia, eso, ¿eh? No agarra nada, eso. Hostia, que viene la niebla, ¿eh? Yo te he puesto por aquí, por la arena mínimo, tío. Yo me he metido aquí arriba y a la mierda ya. Esto es como un 4x4. Esto es como un 4x4. Lo mismo, pero desde el agua. Mira, si sube por aquí, con las caras de todo. Sube, sube, sube. No sube. No sube. Uf, viene, viene. Uf, viene, que viene, que viene. Uf, uf, uf. Mira, pilla. Pero vente, ¿eh? No sabía subir por ahí. Pero qué coño. Chavales, no veis. Por ahí hay una gallina. Sí, pues es que me he chocado. Me he chocado en la gallina y en la madre que la parió. ¿Qué hay alguien? Sí, sí, que me están crujiendo por ahí. O lo están intentando, vaya. Vete, vete, vete de ahí, que te pilla la niebla. ¿Hay algún niño rato por aquí escondido? Si quieres, subimos al globo y saltamos de ahí. Vale. Y de ahí puedo saltar, ¿no? Vale, pues si estás ahí en el globo, cúbreme porque me están fogeando, tío. Buah, ya estoy volando. ¿Ha salido o no? Estoy llegando. Este castillo, miren, está aquí, tío. Es actuario de regalos. ¿Dónde estás, Vicente? Aquí, en el heraldo. ¿Qué? No, esto es en la quinta polla. Estoy tratando de llegar ahí a... No sé, tío. Miró, ¿no? Pues sabes que voy a huir como una rata. Sí, sí, pero no lo... Vaya, pues. Es que había visto a alguien. Sí, sí, les estaba fogeando que están ahí a su bola, a todos, disparándose entre ellos. Y digo, buah, pues le veo un fogonazo de este aquí, chaval, que me quedo loco. Pero no, ¿no? No, pero no me ha funcionado. Vamos a hacerlo aquí. Y caña aquí. Esto va a estar una marquita, tío. Buah, esto, esto es vida, tío. Esto es el puto paraíso. ¿Estás aquí? De ahí un coche. Uh, mira qué bien. ¡A la turba! ¿Dónde estás, tío? Aquí en medio de la playa. Ah, muy bien. Pero qué coño. Uh. Me han matado. Cheteo. Aquí lejos. Buah, me han reventado. Me han reventado y... Y estás lejos para coger mi tarjeta de reinicio. Vale, vale, ya te veo, ya te veo. Pero son cracks. ¿Por qué no salta? Dale al círculo, al cuadrado. Salta, tío. No, 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 no. Oye, Vicente, ya que estamos aquí, ¿quieres traudar? La verdad es que no. No, no me hace especial ilusión. Salve a todos mis clientes. A todos mis excompañeros. A todos mis clientes. Sí, 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 sí. Buah, chaval, qué rata este que estoy viendo ahora. El que me ha matado a mí. Puma. Te mereces lo que... Encontrarme una rata. Eso sí. Mira, mira. O Puma, rojetita. Sí, dale, dale. Bueno. A ver, plátano. Bueno, qué, ¿nos van a dejar entrar ya en una puta partida o qué pasa? ¿O me tengo que comer el final de esta? ¡Hombre! Ya, me ha parado ya. No sé, tío. ¿Salís o qué? Sí, porque me está rayando ya. A ver. Esperando al líder. Venga, cancelar. Fuera. Volver a la sala. Sí, a veces más rápido. Sí. Todo listo. Y continuamos para bingo, señores. A ver, ¿qué pasa? Bueno, yo ahora tengo ya 1.500 pavos. Qué bien. Yo tengo 600, pero son solamente... Lo desbloqueas con las estrellas. Claro. Pero eso te quedan 10 días. Lo sabes, ¿no? No. Te quedan 10 días y 23 horas. Si no los bloqueas antes, como hay una nueva temporada, hacen un wipe y lo borran. Bueno. Y vas a empezar de nivel 0 otra vez. Ya. Bueno, tú tienes luego el pase ese, ¿no? No, yo no lo tengo. ¿Y por qué no lo compras? Si yo empecé a jugar a esta mierda hace un mes y medio. No hace más. Pero si no pasa nada, conforme vas subiendo de nivel ya te lo vas dando. Ya. Sí, sí. Si tienes que tener por ahí para cobrar seguro alguno. No, no. Ya lo he mirado, ya lo he mirado. Qué va. Yo tengo... No. Qué raro, ¿no? Sí. Yo no sé, es que esto me lo puso la... La laia. Sí. No se tenía de... Bueno, a ver hasta dónde llegamos. Vamos ahora. Vale. Vicente. Nos tenemos que alejar de la caída del este, ¿vale? A ver dónde mierda. Vale, al osito, ¿dónde siempre? Venga, una, dos y tres. ¿Dónde está la osito? Aquí. Sígueme. Follow me if you can. Sígueme. A ver. Sígueme. 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 ¿Cómo? Sígueme. Sígueme. Pero aquí en el osito no hay mucha... ...mucha cosa. Bueno, es que en el osito bajas a la discoteca abajo y es donde está el pegote Ya, esto es una pistola de mierda A ver si baja la cancha Tríncate ahí el cofre ese Ven, vamos a romper esto aquí Tienes espalas a manari ¿Cómo dices? Espalas a manari ¿Dónde está la discoteca? Abajo ¿Abajo? Sí, pero no por ahí, mira Por aquí no, ¿no? No, por aquí donde me he tirado yo ¿Dónde estás tirado? Ah, vale, bajar Sí Venga, bailar Solo a bailar Mira tío, tío es aquí un bote gordo Vicente ¿Esto ya tiene o qué? Sí, sí, yo estoy a tope Y si no, mira Ya, ya está, ya me lo basta Ven para abajo, vamos para abajo ¿Venga más por aquí o qué? No sé No sé Lo bueno está abajo No se baja, ¿eh? Ven, aquí por la escalera Vale, pues vente, vente Soy un glove ¿Hué sobre, ¿eh? ¿Estáis escuchando Fiesta Magistral? ¡Que empiece la fiesta! ¿Cómo que no hay nada? Pues... ¿Será que me lo llevo yo todo? No hay en común Ah mira, una copeta de otra vez ¿Qué pasa que está bien? No sé... ¿Y ahora dónde vamos? Pues ahora a saquearlo todo lo máximo posible Y vamos a ver Estamos dentro de un círculo Sí, de sobra A ver... ¿Esto ya la tengo, no? Sí Bueno, ¿Vamos a empezar a ir a por la peña o qué? Cómo quiera Esto ya... ¿Hay nada para meter una llave por aquí? No, aquí dentro no No, las llaves están en las afueras Normalmente los globos Bueno, está marcando aquí una llave Cuarenta y algo metros ¿Ah, sí? A ver... Yo sí, por aquí hay algo para meter Siete metros, cero metros Quiero abajo Quiero... Quiero... ¿Dónde está el valor para meter la llave? Arriba igual Si Al final se que compra cosas Si, aquí es donde a mí normalmente me gusta más venir Porque... Me están disparando, tío No, sí, sí, que yo tonto Ah, venga, gracias Ándale Menuda me daba Yo solito, o sea Cuidado que soy Jejeje Que tipo de cosillas Ah, mira, aquí está la llave Para meter la llave Ah, es para mejorar las armas A ver... Ya decía yo... Vamos a mejorar esto Me ha llevado un cuchillo naranja No está mal Ya se lo necesito No No lo tengo al día que lo necesito Bueno, vamos a ir tirándole, ¿no? ¿Qué pasa, tío? No No ¿Qué quieres, escudo? No Ahí lo he soltado Ahí, sí, hay un mini Lo que pasa es que con el estado que tienes Creo que ya no lo puedes coger Ah, no, ya no vale Ese Ese grande Vale Venga Venga Pues vamos a darle Compare ¿Dónde estás? Ahí otra es tuya, bro Pues salimos por ahí Bien Por la puerta grande Y yo creo que ya la clave ¿Dónde vas? Mira, es saltar aquí Sí Hostia Hostia Hostia, hostia, hostia La pared, ¿no? No, mira, mira No sé dónde está No sé ni dónde está Mira, mira, mira Que ha soltado el escudo La puta llama Toma ¿Has pillado el escudo o no? No Vale, yo te lo pillo Aquí, 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 aquí Mira Hostia Que se te va Que se te va Ya lo cojo ya ¿Cómo te cubro, eh? ¿Cómo te cubro? Madre mía Sí Sí El hambre No es posible Controlada Ya ¿Lo has trincado? Sí Hostia, pues vámonos para adentro Que... Cuidado, ¿no? Sí Yo podría dejar Esta, por ejemplo Sí ¿Cuándo qué? Pues... Sí Hasta dentro, ¿no? Sí Vamos Pero vamos para más adentro Vale Vamos No, no Lo has robado Cogete el otro Ah, vale ¿Dónde está el otro coño? Sí Cogelo ¿Qué lo tienes ahí? ¿Liéndote el culo? Estoy aquí entreteniéndolo. Me cago en la madre que parió. Vamos. ¿Dónde están? Venga, vamos a por el personal ya que me está rayando aquí el tema. ¿El lobito sabe nadar o qué? Sí. Ah, pues sí. ¿Activamos un de estos? Ah, no. ¿Un contrato? No, no es contrato. Sí, pero no era contrato. Era para mejorar las armas. Ah, vale. Uy, estamos ya dentro de la... A la montaña. Arriba. Vamos a subir, venga. Arriba. Arriba el todo, eh. Sí. Pero... Están fogeando por aquí ya. Sí. Están fogeando ya. A ver. Vamos a hacerle la ratita. No, como no tengo nada. Está contento. Es más para tu izquierda. Mira, lo estoy viendo. Vamos allá. Vamos allá. Toma, me lo he cargado. Vamos allá. Y ahora es por debajo, por si subir alguno. Mira, mira, que viene para acá. Mira, mira, que viene para acá. Que viene para acá. Ahí viene, ahí viene. Me han matado. Ya volvió. Y también. Su puta madre. Bueno. Pues... Que les den. Pues tío. Voy a ver si voy a cenar. Que va siendo la hora, ¿vale? Vale, tío. Mañana más. Oye, muchas gracias por tu participación. Un saludo de todos mis seguidores. Y... Y mañana más. Sea bueno, tío. Un abrazo. Adiós Adiós